¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con el día de hoy mi gente vamos a reaccionar a Black Sea Metal, One Sech, Diez, Junta, Turundela y Un Eby y El Paisa y Yanko un buen junte, definitivamente buen junte, así que nada vamos a ver qué tal está este One Sech, invitarlos a todos a escuchar lo último que hemos sacado de Eclipse en nuestro EP y Marbella de Manatee Baby, así que ya saben mi gente, vamos a darle, vamos a darle, este One Sech es la gente que lo está esperando si no es como que el de calamar, ¿no? ah, sí que es el crimen es fino, con flow halo con flow halo yo yo salió la luna para el lobo y eso le está copia si tú escribes papel papa yo soy la momia Drácula quiere sangre y tú eres zanahoria no la pegue de chuqui si tú eres mi novia ay, ay, arrancó bien, arrancó bien me gusta, me gusta el concepto, bueno está salido en el mismo 31 imagino y es con el concepto también del video claro, claro no, 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 no no, 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 no solo dime que fue pa' ti soy un homar y repórtense llámame Tejo Gallerón porque los mate eh, le estoy pa' los criollos, también pa' los monstruos pa' los que están en la calle, pa' los que están en el tronco cuando le meten las torno es un pano a un tronco cuando está con el black si no te apoco ese monto ay, buena, 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 si, si, tu chero los duendes prenden cuando a mí me ven llevar hay un par de brujas que salieron a buscar yo he cambiado el juego así no lo quieras sepa para que quede claro te lo voy a deletriar B-L-A-X-I-M-E-N-T-A-L-M-E-N-D-O-Z-A-Y oye escúchame me gustó ese y el tiempo se fue acelerando mira claro N-D-O-Z-A-Y Blachi Metal Mendoza uuuh con razón se fue acelerando oye escúchame este cambio estuvo si hey estuvo cariñita Blachi Metal Mendoza otra cosa tu solo esposa chibolo mariposa que tu no puedes medir mi prosa chibolo latiga tu patica y buchitosa oye de que estas hablando tu que esto es Halloween somos los monstruos de Perú uff bien bien esta fino el beat se lucio se lucio con Tom Ciena se lucio demasiado fuerza subió fue bien bien me gusto jajajaja jajajaja son un vacilón imagínate a todos juntos a mi me da risa imagínate a todos juntos jajajaja el malo con otro es machi recuerda que pa mi dos más dos oh me dicen raperos a la hora de rimar porque cuando le meto tu germa saca el celular pero no para dármelo ella se pone a grabar la vaina está clara ni matemática ni ciencia tengo raperos que están sufriendo por mi existencia me gustan las partes de en las que tienen las máscaras que lo ponen así como que enmovido lento así como fantasma ajajaja y se ve muy chévere no si está chévere en realidad también está bueno el one size me gustó como arrancó ahí como ha seguido mato en el mismo video cómo interactúan ahí o sea o sea está chévere se presta mucho si se presta bacán oh espera 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 eso para quien va no sé no es que pero me gusta la controversia ¿toy tú? pero no sé para quien era ese día ese día ese día te decía oh está huevo que te está tirando le decía el otro para los que no vieron vayan a ver el video de no sé cómo le puse pero de Fino de Fino Remix que fue el After Party el After Party el Fino que grabamos y después Persia estaba metiendo diciendo que te está tirando que te está era para vacilar claro pero me gusta está chévere no me matan nadie a menos que me caiga un rayo me tiran hate y me con esa yo me cacho me quito el nombre si solo una barra fallo y si te hablo tanto es culo porque la mía es de medallo ah chévere colombiana todavía colombiana todavía es que yo no sabía yo no había escuchado muchas canciones hasta el día de hoy yo no sabía yo no había escuchado muchas canciones hasta el día de hoy al final de él así completa es como para escuchar sus pautas entiendes y prestar atención y este recién hace poco fue que me di cuenta que dice vaina así como que dos más dos es tal sí 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 veas raras que no sé por qué terminan no sé por qué pero es como que siempre está porque da risa también entiendes y ahorita bien me gustó con todo el video bien claro ¡Claro! 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 ¡Ey! Bien, bien, bien. Bien también. Mira, en realidad, el país, si no lo haces, es un rapper all school que pegó durísimo acá en Perú, pero hasta ahora va muy bien el tema. Sí, va bien. Mucha energía siento, ¿no? Sí. O sea, y se siente... bueno, yo hasta ahora de lo que vamos, es como que yo rapeo bien, que se siente que es un flow bien perucho, las palabras, las jergas y todo eso. Las jergas y todo, le suma bastante de acá de Perú. Escúchame, me gustan los cambios de beat, están buenos. Como que ya, mano, ya, mano, ya. Para, para, para. Ay, como que, mano. Ay, me da mucha risa, con montón, ¿estás claro? Como que no, mano. No puedo. Sí tiene flow de, de rap, old school, sí. Método. Escúchame, le cambió todo el flow. Sí, le cambió. Bien, bien, bien. Método. 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 Sí, es ese flow bien old school, que, o sea, yo no sabía, no sabía, pero me dijiste y tienes razón. Sí, sí, sí. Entró bien, las barras están buenas. Método. 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 Es que la interacción con el video y la gente ve eso, o sea, ¿火 es como que unión, ¿me entiendes, cremos? Claro. Eso quizás, bueno, es lo que se demuestra. Que hay unión, que hay fluida, que ha habido energía y había un buen tema, ¿me entiendes? Método. Salió muy bueno, así que nada... One, six, diez, vacírense la gente, está duro. Así que nada, espero que se hayan divertido ya saben yo soy Persefedy, and the girl, bilanibaby. TAMOMO M fam chau.